Tu risa, tu llanto, extrañando esto hoy Llevaste tu alegría y desesperación Es tan difícil comprender que ahora no Puedo platicarte o escuchar tu voz Sé que nadie pudo ayudarte Los demonios en tu mente tomaron control Cuanto yo quería Tan solo si podría Detenerte y abrazarte Y ahora tengo que extrañarte Pues ya no estás aquí Tú fuiste y lograste ser mi primer amor No puedo olvidarte Vives dentro de mi corazón En tus talentos enseñabas El grito que tu silencio no apagaba Solo así tú escondías Todo lo que tu alma consumía Cuanto yo quería Cuanto yo quería Tan solo si podría Detenerte y abrazarte Y ahora tengo que extrañarte Pues ya no estás aquí Algún día en la eternidad Nuestras almas que se amaron Se encontraron Se encontrarán En la oscuridad o plena luz Nos acordaremos De nuestra amistad En la oscuridad o plena luz Tu alma No lloramos No lloramos Mi alma No lloramos No lloramos Si, entonces El plena luz En la oscuridad Que Aассeschin Se encontraron